Un rato en el HOLLOW HOLLOW Hoy se me hizo algo tarde para el stream sinceramente Voy a editar esto para que aparezca la categoría que es HOLLOW HOLLOW ¿Qué tal se escucha? Quiero hacer la prueba de sonido Ok, se escucha bastante bien, perfecto Ahora si, como sea Hoy no vamos a estar mucho rato porque ya mañana entro a trabajar Así que pues vamos a ver, vamos a jugar nada más un ratito Voy a dejar subido las cosas para que ya esté subido mañana y les aviso pues mañana como siempre Pero querían dejar un rato porque pues nuevamente hago también un stream extra el fin de semana Y pues no quería que se quedara sin el stream Así que nada más voy a estar un ratito aquí Vamos a ver que alcanzamos La vez pasada llegamos a este sendero, este sendero está muy muy bonito A ver, me encanta Ya teníamos el mapa Y quedamos que vamos a explorar la otra parte que no exploramos Porque nos estamos yendo aventurando a otra parte del mapa Que todavía no conocíamos Y pues vamos a ver que sale realmente Vamos a ver que sale hoy Hoy también quería empezar el Bioshock Pero realmente es mucha conexión Tengo que conseguirme una pantalla un poquito más chica para que sea un poquito más fácil Pero pues yo creo que no voy a estimearlo entre semana Creo, espero Aparte de las series que ya suelo hacer Pues donde hay Pitbull French Lo que es el Resident Evil, el DLC Lo que es el Zelda Voy a hacer todo lo posible Porque apenas me voy a acostumbrar al trabajo Y es trabajo de industria Así que es algo pesado Pero no creo que haya problema De seguir haciendo esto Nada más que pues obviamente voy a tratar de estar Un poquito menos tiempo Para no acabar tan muerto Y también va a depender mucho Pero hoy me apetecía jugar un rato Ha sido Oh fuck Ya ha sido un buen día Sinceramente Hoy me siento alegre Aquí tenía que bajar ¡Ay qué sueño! ¡Dame vida! ¿Para qué puedo hacer esto? ¡Ande! Está en el primer cajón Estoy en stream Está en el primer cajón del cuarto ¡Ahí la ven! ¡Ah! ¡Ay! ¡Fuck! No puedo estrenarme Aquí llegó tanto mi hermana Que nunca te hemos visto Es lo que no me gusta es streamer en el Xbox Creo que es la única cosita Que realmente no puedo silenciar tan fácil el micrófono O sea Puedo hacerlo Pero después se vuelve a desconfigurar Y es muchísimo pedo Es tan fácil como simplemente apetar un micrófono Y aquí es irme hacia este lado ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que es por arriba Pero... Pero si es por aquí ¡Au! Creo que no lo puedo mandar O tal vez sí Pero no lo estoy intentando bien Vamos a recorrer este lugar ¡Fuck! Al parecer ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No! ¡Fuck! ¡Los pedamos de puta madre! Ok 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 ¿Ya no es? Ok ¿Está agarrando más la onda cada vez más rápido? Realmente Voy a hacer partidas un poquito más cortas Simplemente pasando el rato Como lo que vamos a hacer el día de hoy Ay Dios Un poco la verdad cansado Porque he estado haciendo los recorridos Para no gastar más que nada realmente en la bicicleta Y he estado sufriendo un poquito de ansiedad Para ser sincero Quieto para una persona con tendencias al abatismo No, no es una buena idea Pero he estado bajándole otra vez De poco en poco He estado volviendo a fumar bastante Como cuando estaba empezando Pero pues ya lo estoy volviendo a dejar Creo que eso es lo que es bueno El cigarro No sabe mal Nada más a mí no me sabe mal Pero pues si se debe uno cuidar Porque si el... Creo que el tabaco hasta cierto punto Es un vicio que te puede ayudar a calmarte A la ansiedad y todo ese rollo Pero también se la provoca Así que... ¡Oh! No quería hacer eso Pero bueno Por aquí Por aquí Por aquí Ahora solo tengo que volver a encontrar mi alma Au Joder Joder Au Siempre en el mismo puto lugar Au What the fuck No ¿Qué onda? Z-Core Bienvenido A ti no te había visto Mucho en los streams Estoy jugando ahorita El Hollow Knight Es un jueguito Como una especie de metroidvania En el que tienes que ir Pasando de nivel a nivel Y tienes que ir matando cositas Pero estoy muriendo siempre Contra el mismo pendejo Este No tiene mucho que acabar Empezar hace como 8 minutos ¿Cómo estás? A ti no te había visto En los streams Creo que te vi en un stream de Zelda No me fue la memoria Suelo streamear más temprano Pero hoy estuve algo ocupado Entonces Apenas ahorita Y era Ay fuck O a esta hora O No hacer stream hoy Ya no había hecho stream El sábado Así que Le dije Mira sabes que Lo voy a hacer ahorita Un ratito Yo ya lo pasé Este Yo no llevo mucho Creo que llevo 3 episodios Y como que apenas voy por el segundo nivel Este Pero es porque En general Solía algo manco Entonces realmente No es culpa del juego Sino más mía Este Ando Ah vale Me alegro que estés bien Me alegro que estés Me ando emocionado Y al mismo tiempo nervioso Mañana Ya ando a trabajar Y yo trabajo Más o menos Casi desde que empezó La pandemia Por La pandemia De hecho Este Es la primera vez Que me paso por aquí Oh Cool Cool Pues puedes darle a seguir Este Estamos a 32 personas Tenemos que llegar a 50 Para Hacernos asociados Y poder hacer Cositas chidas Algo que solemos hacer mucho En este canal Es que En los juegos en los que No es tan fácil Morir definitivamente Yo me doy un shotcito De esta madre Cada vez que moro Definitivamente Este Aparte Que solemos Comentar pendejadas Y hacer pendejadas Realmente En el stream Si conoces Al streamer Barra YouTube Rango Más o menos Es el equipo De humor Juraría que tu nombre Me suena Pero Creo que te estoy Confundiendo Igual Listo Vamos a recuperar Vida Ahorita Estamos Realmente Ahorita Tranquilos De shield Este Ha sido Un día Un poquito Cansado Bye Bye Idiota No Ah Ahí está Muere Duñor Bienvenido Duñor Este ¿Cómo estás? Eh Hoy Hoy no lo hiciste ¿Measte o no? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué pasó? No Au Sería una mamada Que mi propia alma Me matara Joder Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Pero necesito conseguir Amor O realmente puedo ignorarlo No es realmente un jefe Buenito corte Ah Gracias De hecho Me lo corté Ya tiene un ratito Pero ¿Cuál fue el último stream? El último stream Fue el de Recién Evil Creo que Como lo streamé En la tardecita Estaba algo oscuro Y no se logró apreciar bien Pero si Yo me lo corté Creo que desde Desde el Desde el sábado ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, puto! ¡Eh! ¡Regresa aquí! Mueren ¡Ay! ¡Lol! ¡No! 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 Joder Puta suerte Aún estás en las zonas Más fáciles ¡Ya sé! Y creo que Este es el cuarto Y es el cuarto Stream de la serie Este juego Realmente va Para largo Y es que Me pasa mucho En este juego Que me suelo Perder mucho Entonces También ese es El dilema ¡Oh! ¡Bien! Una máquina De peaje ¿Sí? ¡Bien! ¡No, puto! ¡No! Quiero encontrarme Con más personajes Y pasa que Me suelo caer Muchísimo ¡Este! ¡Ah! ¡Caño! ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Este... Bienvenido Bienvenido Nuevo al stream Este... Estamos un rato Acá en el follow Hoy nada más Hoy nada más Vamos a estar Un ratito Ando algo cansado Pero no quería Dejar el día Sin stream Bueno, de hecho El fin de semana Sin stream Porque no es Sin el sábado Realmente el stream El stream del... ¡Oh, fuck! El stream del sábado Y el domingo Pueden variar Pero el video Lo subo de todos modos El sábado Ando pensando Hoy no traes lentes Llego al 100% En tres días ¡A la verga! Ah, pero ¿Cuántas horas de juego Aproximadamente? Nosotros jugamos Una hora A lo menos dos Este... Este... Hoy no traes lentes ¡Me los acabo de quitar! Es que acabo Es que acabo De salir de bañarme Aquí los traigo Pero... Este... Pues ahorita No me hacen falta Mucho tenerlos Es que yo tengo El dilema No sé si lo he dicho Por aquí Pero yo estoy Básicamente Tuerto O sea Bueno, no tuerto Tuerto Pero mi problema De la vista Es solo de un ojo Yo solo no veo Con el ojo derecho Veo un... ¿Qué te gusta? Un... 20... 20% 10% La gran mente Soñó en una ocasión Con hojas Y esas cavernas Se echaron Se llenaron de ellas La mente de un Puede percibirse En cada arbusto Y cada por otro Mente colmena Este... Ah, decía Entonces yo nada más Estoy ciego Ciego realmente De un ojo Oh What the f... Oh, fuck Oh, yeah, baby Bien A la puta primera Es la primera vez Que mata uno De estos A la puta primera Sé que es un mini jefe Y no es un jefe Pero... Ah... Y el 17% extra Es lo más difícil No, me imagino Me imagino Me imagino Este... Si ahorita... Bueno, no estoy sufriendo Pero... Si me he llegado A morir definitivamente Algunitas veces De verga estoy Ah, no No Estoy regresando A Norlondo No sé por qué Le dije a Norlondo Pero... Este... Al... Al... El principio del juego O esta es otra parte Porque creo que de aquí No tengo mapa Joder Creo que otra vez Me fui por otro lado Que no debería Creo que voy a regresar Y vamos a recorrer Por donde Sí puedo ir Debería recuperar un poco Debería recuperar un poco de miedo Que paja Sinceramente Paso Me gusta la ambientación De este juego Me gusta mucho O sea, voy a ser sincero El primer mundo No me encantó Pero... Pero... También no puedo pasar por aquí Joder Ok Pero este mundo me encanta Este mundo completamente verde Me encanta Me parece... Me parece maravilloso Es muy, muy bonito Ok Ok, por donde hemos ido Pues... Podemos ir para abajo Ay, mis rodillas Ah, tal vez Tengo que bajar más Ah Este mundo se... Sí, se mira chingón Es que está muy bonito O sea, es que es muy, muy, muy bonito Sinceramente Este mundo es muy, muy bonito A mí me está encantando Sinceramente Más abajo todavía Dinero Dame dinero Muere Au Ay, joder Es como una ciudad Donde la naturaleza dominó Exactamente, eh O sea Es que es muy bonito Este tipo de apocalipsis Creo que es el que más me gusta O sea, cuando el mundo Es completamente O sea El desértico Eh, está bien, está chido Pero me gusta Cuando es completamente verde Porque hasta cierto punto Es más realista Creo que Si el mundo se fuera al carajo O sea Como lo conocemos Lo que pasaría Es que la naturaleza Recuperaría Pues lo que perdió No sé No sé dónde coño Estoy yendo Eso está cerrado Y solo puedo abrir Lo de arriba Ok What the f... Ok Ok, no quiero nada Con otra cosa ¿Puedo recuperarme algo de vida? A ver si me mata a este Puta madre Puta madre Ah Tengo miedo No voy a mentir Tengo algo de miedo El hecho de estar a un solo golpe No me gusta nada Y esa cosa No me gusta nada Puta madre No, apreté la opción Para que hiciera El parry este Pero no me salió Ok Todavía no muero De forma definitiva Así que ¿Puedo ir otra vez Para arriba O puedo ir por abajo? Vamos a intentar ir por acá Y si no Voy a tener que dar la vuelta larga Uy F Y Bit F Por acá Ok A ver Voy a prender un cigarrillo Estoy orgulloso Porque Este es mi tercer cigarro del día Este A pasar de que he estado fumando Aproximadamente Siete Siete diarios Cuando tuve La crisis de ansiedad Entonces No voy a mentir Si Sigo un poco ansioso Pero No como el grupo marrano Estoy ansioso De veras Ahí ándatela Ok Pregunta Un juego bien difícil Es Mega Man X Mega Man X Creo que ya me lo he pasado Creo que Mega Man X Sigue en su pasado Me gustan mucho El Mega Man X Creo que casi no jugué Los normales Me llegué a jugar El Mega Man X Street Fighter Ese me encantó Pero los Mega Man X Normales Los viejitos Nunca los jugué Algún día Me gustaría hacer un día De juegos retro Sería muy chido Bueno Casi todo lo que juego es retro Pero ¿Qué tal? Ok Ok No puedo pasar por aquí Ya aprendí Ok Si no es por aquí Vamos a explorar Los otros lados Que no Que no conozco Nuestra vida protege el musco Y las hojas Mientras crezca en el sendero Perduraremos Ok Pachamama Madre Gaia Eres tú Oh Creo que por aquí No he ido No Si Este de aquí El gran dilema Que yo tengo En este juego Es que me pierdo Un chingo Que me pierdo Un chingo Ok Por acá abajo No hay nada Pero Por aquí Veo otro camino No Este de miedo Es muy buen juego No Lo recuerdo Tan difícil Sinceramente Igualita Le estoy recordando mal Explota Bien Ahí está Chicos Derecho O izquierda Es que aquí No tengo mapa Oh Oh Yo pensé Que era un superpoder Al paletel No lo es No se tenía Que irse por arriba O por abajo Es por arriba Ok Ah Ok No puedo pasar Bien Bien Otro camino Sin salida Este Es que como no me dice Hasta donde tengo que ir Me pierdo mucho Estoy más de Juegos un poquito Más geniales Para ser sincero No tanto por gusto Sino por Este Por mi facilidad De perderme Realmente Vamos por arriba Recupera vida Porque no quieres morir Vamos aquí Vamos aquí Yeah Oh Oh Ok No No Pero creo que por ahí No 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 Lo que pasa es que el otro es que... Sigo pensando que esa cosa era un minichep se hizo mi desmadre ok, voy a tener que limpiar esto arma, arma, por favor alma, alma, por favor alma bueno, ya pero en este momento ya no soy alma bueno, ok ahí está bueno, aquí está eso con este podemos palmear un poco lo que sirve para recuperar un poquito de vida ya, uy ya esta cosa recuerda que explota listo bien uy no lo vi ah ah puedo seguir subiendo puedo ir no, no puedo seguir subiendo no 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 lo voy a dejar no 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 aquí aquí no he estado no bueno regresa no 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 ahí está estoy regresando no ok, nada más para que lo noten en el mapa pero no 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 aquí no llego no aquí no llego no no imbécil no 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 hey wow que muerte tan cruel bueno igual y si voy al sitio de guardado que 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 vieron el el super bowl al menos en medio tiempo que les pareció ya no tiene mucho lo vi ahora sí ahí me faltan partes por recorrer ok podemos ir podemos ir para arriba podemos ir hacia donde tenemos que ir esas banquitas si eh quiero comprar la la que me permite saber donde están todos los puntos de guardado este porque todavía no la tengo no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Salvamos con estas cositas! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Yup! ¡Oh! Podemos ir por acá Cincuenta sombras De Wicked Escribí De De español De E Ernest Creo que la canción se llama Ernest Este, ahorita estoy en stream Pero no es así que queríamos Por eso estábamos hablando ya de lo de ¿Cierto? 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 ¿Por qué no recorría? ¿Por qué no recorría? ¿Por qué no llego? Ok ¿Cierto? 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 ¡Au! 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 Ok, pues vamos de nuevo para acá Incluyo que este juego no tendría que ser tan repetitivo En ultima, si veo que no puedo llegar a nada Cambiaré a la serie Ah, por aquí No, es una completa mentira Ya vine por aquí, joder Ok Por abajo, creo que hay una cuerda, pero no puedo pasar Trataremos de entrar a nuestro actuario, creo No, quiero, morir No, quiero, morir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo, no, 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 no Aprovechando por eso, señor, problems No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Me estás jodiendo! No, 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 no. Pero, no, 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 no He formado a hacer un viaje rápido, ¿verdad? ¿No, verdad? Ok Ok Estoy muy presente Cerca del destino al que quiero llegar Entonces no me voy a rendir hasta llegar a esta madre Este es el puto juego que le baja las pistas en el piche canal Pero no me importa, me la paso bastante bien jugando ¡Ah! Y como que es todo que me permite Platicar de varias cosas ¡Vámonos! Estoy en la ruta parquetista Ok, aquí podemos subir Este juego sería muchísimo mejor Si yo tuviera un mejor Un mejor Este Pero localización personal Hace muy bien Aquí en la vida real realmente Voy a guardar aquí Porque quiero que estar más cerca ¡No! Si acepté comerme los golpes Para evitar volver Se me fue el avión por un momento No, tampoco es por acá Igual me estoy metiendo mal Es que se me da pésimo Complicarme Sí, no, creo que sí voy bien Creo que sí voy bien Creo que sí voy bien Es por acá arriba Sí, es por acá arriba Bien Bien Esto sigue siendo parte de lo mismo Vamos a ver al jabón Ay, ya no está el jabón Qué pinche jabón No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Au! ¡Étilo! ¡Ah! ¡Zé! ¡Scha! ¡Oh, fuck! ¡Scha! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Zé! ¡Oh! ¡Bueno! Voy a intentar matarlo En el próximo stream voy a aparecer ya de una vez ahí con ella Y voy a intentar matarla Pero Creo que es un buen lugar para dejarlo Ya vimos que es lo que tenemos que hacer Ahorita voy a recuperar mi alma Y pues ya saben Síganme en mis redes sociales En Twitter e Instagram AlejandroDP en Facebook Axel Quick Plus Que es como resumo todos los streams Y AlejandroDP en Youtube igual Que es un subot de mis canciones Espero que les haya gustado y les haya gustado chido Nos vemos